Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La invasión rusa no está yendo como planeaba Moscú, dice la OTAN. El secretario general de la OTAN dice que la invasión de Rusia a Ucrania no va a resultar como fue planeada y que el intento ruso de capturar la región oriental del Donbass se ha estancado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. También dijo que Ucrania podría ganar el conflicto. El Ministerio de Defensa británico estima que Rusia ha perdido alrededor de un tercio de su fuerza de combate terrestre desde que comenzó el conflicto. La invasión rusa se ha visto obstaculizada por la dura resistencia ucraniana y los problemas logísticos. Su objetivo inicial parecía ser barrer todo el país y derrocar al gobierno ucraniano. En cambio, Rusia se ha retirado de las áreas de alrededor de la capital Q, después de no poder capturarla. Además, desde mediados de abril ha centrado sus esfuerzos en dos provincias del este. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, las autoridades dicen que las fuerzas rusas se retiraron de la frontera y que los residentes estaban regresando. El conflicto de Rusia en Ucrania no está yendo como lo había planeado Moscú. No lograron tomar Q, se están retirando de los alrededores de Kharkiv. Su principal ofensiva en Donbass se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos. Stoltenberg habló en una reunión de ministros de relaciones exteriores de la OTAN. Además de los reveses militares, otra consecuencia de la invasión es que Rusia probablemente se enfrentará a una OTAN ampliada a la que se unirán Suecia y Finlandia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Queremos saludar al director ejecutivo junto de programas del UNICEF, el señor Amarabdi, y también a la subsecretaria general, Jess Misuya. Hemos escuchado de cerca sus intervenciones. Varias delegaciones han hablado hoy de temas que no tenían que ver con los niños y la educación, que es el tema de hoy, pero no voy a responder a esto. Me voy a concentrar en los niños y en la educación. Nos parece que el tema de la reunión de hoy viene en un muy buen momento, y es porque el centro de nuestra atención no son solo los niños, sino también su educación, que es precisamente la base para quienes van a ser en el futuro. Durante más de ocho años, el Ucrania, el régimen de Kiev ha librado una guerra civil contra su propia población. Los planes que tenían las autoridades con los niños en Donbass y Maidan, venían precisamente de lo que dijo Peter Poroseko en 2014, y lo que hicieron con sus propios ciudadanos en Ucrania. Dijo, nosotros tendremos trabajo, ellos no. Nosotros apoyamos a nuestro pueblo, a los niños y jubilados, y ellos no. Nuestros niños irán a las escuelas y a las guarderías, pero sus hijos estarán en celdas. Y así es como vamos a ver la guerra. Fin de cita. De lo contrario que otros, Poroseko cumplió con su promesa. Las autoridades en Kiev han bombardeado al pueblo de Donbass y han impedido que los niños salgan a la luz. Han atacado escuelas, hospitales, guarderías y otros tipos de infraestructura. Y nuestros colegas occidentales, por motivos políticos, prefieren no considerar esto. A lo largo de los ocho años, como resultado de los bombardeos por las fuerzas ucranianas, más de 100 niños han muerto en Donbass. Y existe la tradición también de acudir a la avenida de los Ángeles, para recordar a estos niños que han sido asesinados por los ucranianos. Los prisioneros de guerra, de hecho, ahora se dan cuenta de a quién estaban combatiendo cuando hablamos de régimen. En el periodo 2020-2021, en la República Popular de Lugansk, más de 200 incidentes de instalaciones educativas que habían sido dañadas y más la mitad eran escuelas y guarderías. Esta primavera, en Donbass, los niños mueren bajo el bombardeo. Y vemos que hay muchos huérfanos que se han incrementado porque los niños mueren bajo el ejército. También vemos cómo mueren otras personas en Donetsk y en Luhansk. Muchos niños han huido a Rusia, precisamente. Otros han llegado con sus tutores y sus representantes jurídicos. Y han llegado más de 1.200 niños. Seguimos con las autoridades de Donetsk y de Luhansk para adoptar a estos niños que han quedado huérfanos. También intentamos recurrir a una asistencia temporal para los niños y los colocamos con familias de acogida. También trabajamos con los refugiados. Estamos intentando matricularlos en las escuelas y ofrecerles distintas opciones. Escuelas convencionales, escuelas inclusivas, también aprendizaje a distancia y escuelización en casa. Estamos intentando proteger a los niños a lo largo de esta operación militar especial en Ucrania. Condenamos las violaciones del derecho internacional humanitario. Sobre todo, las violaciones que se cometen contra los niños nos parecen inaceptables. Tanto los ataques premeditados y otras personas que se benefician de la protección, así como el uso extremo de la fuerza y el uso de la de las escuelas con fines militares. Hoy, una vez más, hemos escuchado a toda una serie de colegas como acusan a los militares rusos, diciendo que han atacado a los niños e incluso los han violado. Ahí están los comentarios que ha hecho la colega del Reino Unido, pero no solo ella. Estas acusaciones son absurdas. Pero bueno, queremos hacer referencia también a las fuentes primarias. En una entrevista con Belsat, el comisario presidencial sobre los derechos del niño, Dariel Garasenchuk, dijo lo siguiente. El fiscal general de Ucrania no tiene hechos confirmados. Muchos edificios, instalaciones de educación donde se están realizando actividad militar utilizan el ejército ucraniano como puntos de base y por ello se han visto muy dañados también. También tenemos la impresión de que las normas de VIH existen para todos, pero no para KIA. Las escuelas, las guarderías y otras instalaciones educativas ahora están ocupadas por las autoridades ucranianas y eso no es una excepción, es la norma. Este método inhumano de realizar las actividades militares pone en peligro las vidas de los niños, les quita el derecho a la educación y destruye la infraestructura en Ucrania. La destrucción deliberada de los objetos civiles también es algo a lo que recurre Kiev y eso no es propaganda rusa, como algunos quieren hacernos creer. El 6 de mayo celebramos una reunión oficiosa en formato ARRIA, donde no solo escuchamos a periodistas extranjeros independientes, sino también habitantes de ambas repúblicas que nos contaron de manera muy emotiva cómo el batallón de Azov ante sus propios ojos mataba a los civiles, también dentro de autobusos con niños que intentaban evacuarse ante la actividad militar, cómo sacaban a las personas de sus apartamentos, cómo lo serían, cómo ocupaban las guarderías y las escuelas y cómo organizaban sus campamentos en estas instalaciones y almacenaban armas y munición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.